El diputado priista Jaime Darío Oseguera opinó que es necesario que en la investigación que se sigue a Jesús Reina y a otros funcionarios por presuntos nexos con el crimen organizado, se deben respetar las garantías constitucionales. La mejor manera de que este asunto tenga mucha solvencia y éxito es que haya un respeto muy claro por las garantías constitucionales, tanto de quien pudiera resultar indiciado como del proceso en general. Preciso que el Procurador General de la República, Murillo Karam, no puede adelantar nombre de los funcionarios sujetos a investigación. Es obvio que no puede dar nombres, son obviamente procedimientos penales que tienen que ser reservados, pero esperaríamos que más allá de cualquier especulación se dé ese movimiento así con cosas puntuales, si va a haber más indicios, si va a haber otro tipo de señalamientos. Puntualizó que hay acciones que se hacen de manera particular y no institucional. Las administraciones tienen muchos individuos, finalmente las acciones particulares de los individuos son eso. Las acciones institucionales esas sí tendrían que someterse a escrutinio. Jaime Darío Oseguera consideró que el gobierno federal está demostrando que quiere hacer las cosas bien en Michoacán. Con información de Felipe Bárcenas, informa Cuasar TV.